Camila Lóman, joven artista de música popular, nos habló sobre su trayectoria desde su infancia, cuando participaba en concursos musicales hasta su más reciente lanzamiento a lo largo de su carrera, ha destacado en escenarios como el Festival Mono Núñez y ha obtenido una sólida base de seguidores. Camila Lóman es una niña soñadora, extrovertida, siempre detrás de un sueño que ha sido la música, desde muy chiquita se había de pronto un concurso musical, ahí estaba yo, estuvimos en el Factor XS a los 8 años, en Angelitos Caracol a los 13 años, me graduó un colegio artístico, entonces eran como 30 coristas, yo era la única voz solista, nos llevaban al Mono Núñez en Ginebra, siempre ganábamos los festivales, nos ganábamos premios de oro en la veja de oro, que el premio estaba en el colegio, cuando yo de ver todo ese, como ese, en los conciertos que yo cantaba, apenas me gradué, yo dije quiero grabar mi primera canción, gracias al apoyo de mi familia, de mis padres. En esta ocasión, Lóman presentó su nuevo sencillo titulado Esto es Kali, una canción con un estilo diferente, que incorpora elementos de música urbana, sin dejar de lado sus raíces en los corridos tumbados. La cantante, influenciada por amistades en el ámbito del reggaetón, decidió probar algo nuevo, y tras una propuesta musical desde Miami, lanzó este tema que ya está disponible en plataformas digitales. Bueno, siempre he cantado música popular, me gustan mucho los corridos tumbados, pero tengo muchas, muchas amistades que cantan música urbana, el reggaetón, y me han dicho, Kami, sácate algo diferente, tenés el flow, tenés la energía, intentá. Llevo un año y medio como de no sacar música, como que será que sigo lanzando, será que no, pero de ver mis redes siempre activas, las de la gente ahí, los seguidores, me llegó como una propuesta de Miami, entonces me dijeron, Kami, hay una propuesta, no sé si te guste, cantas música popular, pero no sé, mira a ver si te gusta la pista. Me gustó, me encantó porque tenía como unos instrumentos como que había como un timbal, había como una trompeta, había cosas que me llamaban mucho la atención. Hicimos videos, ya está el video también en YouTube, Esto es Kali de Camila Loman, está muy chévere. Camila Loman invitó a su público a seguirla en sus redes sociales, donde pueden encontrar sus canciones desde Te Digo Adiós hasta Esto es Kali. La artista también aprovechó para enviar un saludo especial a Enlace Televisión y a su audiencia en Barranca Bermeja, destacando su cariño por la ciudad. ¡Gracias!